¡Ay! Por fin, hija mía, ha llegado el día. Hoy bailarás con el príncipe y en unos días te casarás con él. Sí, y viviremos en palacio y no tendremos que aguantar más a la inútil de Cenicienta. Eloisa, me siento en el vestido, esto me aprieta. Me siento faleta en un traje de abuso. Bueno, pues mejor te pones de buen humor porque esta noche eres la Cenicienta y tenemos que terminar el cuento. Sí, y todavía tengo que bailar con el soplagaita del príncipe. Bueno, yo no lo tiene por qué ser así. ¡Que no! ¡Ya verás! ¡Fructos del País de los Cuentos! ¡El príncipe! ¡Ya verás el adecesio que entra por esa puerta! ¿Mario? ¿Chona? ¿El príncipe es Mario? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Está bien? ¿Está bien, Chona? ¿No? Eloisa, ¿tú estás viendo lo que estoy viendo yo? Sí, que el príncipe es Mario, Chona. ¡Chacham! Voy a tener que pedirle bailar y a eso. No me digas. ¿Yo lo hago por acabar el cuento? Sí, claro, por acabar el cuento. Alteza, esta es mi hija. Majestad. ¿Le concedería a mi hija el honor del primer baile? ¡Salta pa' allá! Alteza. ¿Qué pasó? Me concede el baile y eso. Por eso. ¡Mamá, mi baile! ¿Pero quién es esta descarada? Nos... nos conocemos de algo. ¿Por qué? No sé. Es como si te hubiese visto antes. Quizás. Puede ser en otro cuento. Tú eres el príncipe, ¿verdad? Sí. ¿Y tú eres? Yo soy Chona. ¿Cómo? ¡Sienta! ¿Qué? ¡Chon y sienta! Pues... Un placer conocerte, Chon y sienta. El placer... El placer es mío, créeme. Ay, 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 Chona. Chona, son las doce. Es la hora. ¿Ya? Sí, ya. Venga, que nos tenemos que ir. ¿Pasa algo? ¿Que son las doce? Espera un momento. ¿Pero son las doce de aquí o la península? Vamos. ¡Dos! ¡Vamos! Pero, ¿tienes algún problema? Algunos. Tengo el saco lleno. Venga, vámonos, Chona, que se va a romper el hechizo. Adiós, príncipe, me tengo que ir. ¿Ahora? Sí, es que cuando acabe la campanada, el calabacín volverá a ser calabacín. Pero, ¿qué calabacín? Y lo mismo. Desaparece el traje este y me quedo en bolas. Venga, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Chona. Ay, no, no, no. Espera, espera, espera. ¡Toma, Pati! Búscame, ¿vale? Búscame. Vamos, corre. Y si sola estaba, me solía acompañar, así fue cuando me amó.